Tenemos disponible una nueva recompensa del cuarto aniversario de Genshin Impact, gracias a la cual podremos obtener hasta 280 protogemas junto con otras cosillas extra. Pero... ¿Pero? ¿Dijiste pero? Si quieres todas esas recompensas, tienes que tener en cuenta los detalles que te comentaré a continuación, así que presta atención o no podrás conseguirlas. Empecemos con lo fácil. Para obtener las primeras 120 protogemas, tendrás que ver cada uno de estos registros de tu actividad en el juego dentro de cada nación. Y cada vez que termines de ver uno, se te entregarán 20 protogemas. Y bueno, 6 naciones por 20 protogemas cada una es igual a 120. ¡Matemáticas, hijo! Luego, para obtener 60 protogemas más, tendremos que entrar aquí donde dice viaje en el Akasha, seleccionar cada uno de estos escenarios y dentro de los mismos hacer un gesto con tu personaje. Una vez lo hayas hecho, obtendrás 10 protogemas por cada escenario visitado, dando así en total las 60 que te mencioné antes. Ahora bien, para obtener las últimas 100 protogemas empieza lo complicado. Ya que de entrada, para que nos den las primeras 60, deberemos conseguir que un jugador que lleve más de 14 días sin jugar Genshin, coloque nuestro código, el cual podrán ver aquí, en este apartado de aquí abajo. Y luego, si queremos obtener las 40 protogemas faltantes para completar las 100, ese jugador al que invitamos deberá completar las misiones designadas. Y si se preguntan cuáles son esas misiones designadas, pues no tengo idea. No lo especifica. Por lo tanto, si necesitas ayuda con esa última parte del evento, puedes dejar en comentarios tu código y quizá tienes suerte de que alguien te ayude usándolo. Yo por mi parte dejaré el mío en la descripción junto con la página del evento web. Y si te quedaste con ganas de obtener más recompensas, tienes que pasar por este video que te dejo aquí donde podrás conseguir unas cuantas más. Así que te espero por allá.